Número uno, no olvidar que los hombres no leen la mente. Para las mujeres les es muy difícil entender que los hombres no leemos la mente. No sabemos qué es lo que quieren decir las mujeres o qué quieren ellas que pensemos y no es justo que las mujeres esperen que el hombre sepa qué les molesta o qué quieren o qué necesitan. Y número dos, recuerden que los hombres somos directos y las mujeres indirectas. ¿Qué significa esto? Pues, si un hombre y una mujer van en el auto y la mujer tiene sed, cuando pasen por un restaurante, ella puede decir, oye, ¿tiene sed? Y él dice, no, y sigue adelante. Lo que ella quería decir era que tenía sed y que quería parar, pero el hombre en contraste, si tiene sed y ve un restaurante, dice, vamos. Las mujeres tienden a ser indirectas y se irritan cuando el hombre no entiende lo que tratan de decir. Así que algo que puede mejorar la comunicación es ser más directas, ser un poco más, mmm, un poco más claras, más específicas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!